Bueno, Andrés, por favor, un mensaje. Martín, Nacho, Alberto, bienvenidos a Tendencia Ecuador. Gracias, contento de estar aquí en Ecuador. Muy, muy felices por los conciertos que vienen, sobre todo. Músicos, bienvenidos a Degor de Visión. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué países vienen visitando? ¿Qué culturas? Cuenten un poquito. Uy, de todo. Argentina, Chile, Tailandia, Perú, Puerto Rico, México, España, Puerto Rico. Chicos, al momento de crear el grupo, ¿no? Se inspiraron en alguien. Cuenten un poco, ¿no? De la música. Sabemos que les gustan agrupaciones como Manán, Round 5, Coldplay. Cuéntanos un poquito. Pues tenemos dos influencias. Nuestros padres son latinos, argentinos, brasileños. Los suyos. Sí, porque mi madre... Sí, bueno, su madre. Yo digo, como me está diciendo que somos el... No, 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 no. Es tema latina-zarni. Vamos, ¿verdad? Y tenemos influencia hermana, como has dicho, pero después también más anglos, como... Y la otra vez, como Coldplay y demás. Es una mentira. Así, se logramos de forma natural. Natural. Chicos, y más o menos, ¿qué va a hacer después de Ecuador? ¿Qué países van a visitar? Pues sí, para que sus fans sepan. Después de Ecuador tenemos que volver a España, a nuestra casa. Madrid-España. España. Dios, ¿eh? Ahora, ¿cómo es? Yo, ¿eh? Ahí, tal cual. Ahí. Mira, vas a España y te recibes. Ah, sí, pero no, pero a la puerta. A la puerta tienes que hacer eso, pero ¿eh? Ya es típico. Ya, dice, está de aquí. Y luego volvemos a México, que tenemos allí un concierto en Ciudad México. Y seguiremos girando ya por España en todo el grano, que es la época de gira. De gira. Chicos, todos son divertidos, ¿se nota? Ya, desde ahora. Hay una energía aquí, ¿verdad? Pero ¿quién es el que pone, dice, chicos, vamos, ya, empecemos a grabar? Vamos, series. Él, él. Ah, bueno, por favor. Aquí estoy ya. Sí, quiero, ¿saben qué? Quiero ponerlos a bailar. ¿Qué les parece? Porque son un grupo de top rock. Pero no bailamos. No bailamos, no bailamos. ¿Y si yo les enseño? Vale, sí, sí. Vamos en tres, dos, la cloro afirmo. No, pero no nos hacemos nosotros. ¿No? No, sí, claro. No, dale. El tema de momento es Scooby-Doo, papá. ¿Se lo sabe? No sé, a ver, sí. A ver, vamos. Que él nos ponga la música y tú bailas con nosotros. Pero baila con nosotros, si no, no bailamos, ¿eh? Nos enseño el paso de baile. A ver, va. Cabela. A ver. Que la cosa suena a ray Que la cosa suena a ray Scooby-Doo-Pa-Pa Tomás, Rínate, vamos. ¿Cómo se llama? Los hermanos, vamos. Muy bien, muy bien. Vamos a poner el principal. Scooby-Doo-Pa-Pa Bum, bum, bum. Para atrás. Qué buen chico, felicidades. Un saludo para la gente. No somos muy buenos bailando. Eso lo sorprendí para ver qué más nos pueden dar. Qué más nos pueden dar. Lo saqué de su zona de confort. Eso es lo que dirían los chicos de Tendencia. Un fuerte saludo. Un saludo, somos de Vigio. Nos vemos mañana. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Te hice otra vez Quiero recordarte, bonito es verlo Con un lado de tu deseo